Lamentablemente no pudieron estar hoy con nosotros, usted sabe que nuestro padre en la fe no sólo es pastor, es un apóstol Y el apóstol también tiene que ser ejecutado en este campo ministerial, se encuentra en buenas manos Está visitando algunas obras del ministerio pero estará con nosotros de nuevo el día domingo Si lo extrañan o no, seguro pero para mientras me van a tener que aguantar a mí hoy en esta noche Bueno igual yo la amo también a usted hermanita, bueno sin más preámbulo quiero yo entrar de lleno a un pensamiento Algo que ha estado inculcando en mi corazón sobre lo que acabamos de leer en el versículo 10 Repito de nuevo esta verdad dice Y el Señor dijo a Moisés vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes Pero me gusta la otra traducción que dice para los hijos de rebelión Deja conmigo, los hijos de rebelión Ahora les viene una pregunta retórica ¿Cuántos sabemos nosotros que Dios es un Dios de orden? ¿Pocos? Deja conmigo, Dios es un Dios de orden En este campo donde usted y yo habitamos hay mandamientos, decretos, hay un esquema, un establecimiento Que Dios ha puesto para nuestro éxito y para poder nosotros siempre estar alineados Y no desalineados del propósito de Dios Y hoy en esta noche quiero hablar sobre esa misma estructura Esa estructura que nos conviene Esa estructura que trae eficaz no solo la iglesia Pero también a nuestras vidas personales y aún en su vida cotidiana Y esta estructura para darle base quiero Quiero que ahí marque números capítulo 17 y 16 Pero quiero que me acompañe ahora a la epístola de Pablo hacia los Corintios Primera de Corintios capítulo 1 verso 11 Y cuando lo tenga diga amén Pablo en sus cartas declara una verdad doctrinal Y que es fundamental para el cuerpo y el desarrollo de su iglesia Dice Primera de Corintios capítulo 11 verso 1 Cuando lo tenga diga amén Dice lo siguiente Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo Verso 2 Os alabo porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones Esa palabra tradición en el griego significa paradosis Que es enseñanza o delegación apostólica Pero dice lo siguiente Y guardáis las tradiciones con firmeza Tal como yo os las entregué Pero verso 3 donde quiero yo asentar Lo que acabamos de declarar sobre Dios siendo un Dios de orden Verso 3 Porque quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo Ya conmigo Cristo es mi cabeza Y la cabeza de la mujer es el hombre Ya conmigo la cabeza de la mujer es el hombre Esta relación es sobre el matrimonio conyugal Parejas casadas Y también podemos nosotros integrar a las doncellas Aquellos que están bajo el dominio de sus padres Bajo el cuidado de los padres Y de nuevo dice la cabeza de la mujer es el hombre Y la cabeza de Cristo es Dios Ya conmigo la cabeza de Cristo es Dios Entonces vemos nosotros un esquema Una figura bien claro hoy en esta noche Sobre rangos que nosotros debemos de reconocer Debemos honrar y tener conciencia Cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor Si usted lee todo el capítulo 11 Obviamente Pablo defiende Escuche bien esto es interesante porque Hay 15 versículos donde el apóstol Pablo Asienta y defiende lo que es la cobertura Sobre la mujer Si fuera nomás un versículo 2 Quizás uno diría bueno el apóstol Pablo No da mucho énfasis sobre el cubierto de la mujer Pero hay 15 versículos en defensa Porque la mujer debe de cubrirse Pero no voy a hablar de eso hoy Pero quiero nomás También tocar un punto sobre esa defensa Verso 11 Vea lo que dice versículo 11 Sin embargo en el Señor Ni la mujer es independiente del hombre Ni el hombre independiente de la mujer Si están de acuerdo conmigo Una vez más dice Sin embargo en el Señor Ni la mujer es independiente del hombre Ni el hombre independiente de la mujer En otras palabras ambos se necesitan Los dos se complementan Los dos ante los ojos del Señor Se dan cuenta que hay una igualdad ¿Cuántos creen en la igualdad De nuestro Señor Jesucristo? Dice Pablo también Si no estoy equivocado Hay un versículo que es en Gálatas capítulo 3 Verso 28 Si los hermanos de la pantalla Me pueden poner Gálatas 3, 28 Si no estoy equivocado Creo que ese es el versículo También el apóstol Pablo Asienta una verdad sobre la La igualdad que somos nosotros En Cristo Jesús Muchas gracias Vea lo que dice lo siguiente No hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay hombre ni mujer Porque todos sois unos En Cristo Jesús Vea conmigo Somos uno en Cristo Jesús Dentro del cuerpo de Cristo Somos igual Somos parejos No hay parcialidad Ni diferencia Ni uno es más que otro Ante los ojos de Cristo Vea conmigo Somos iguales La igualdad es vigente Conforme las escrituras Que Pablo acaba de decir Pero Vea conmigo Pero Hay otra realidad Aunque el hombre y la mujer Es igual Ante los ojos del Señor Sin embargo La funcionalidad Es distinta Del hombre Y la mujer Repito otra vez Ante los ojos del Señor Existe la igualdad Dios nos ve Tal como ve a tu vecino Y al que está A tu diestra y siniestra Pero la funcionalidad En Cristo Es diferente Y aquí quiero yo Rápidamente tocar Pablo le dice A la iglesia Que cuando el hombre va El esposo va a orar O profetizar Que no se cubra la cabeza Porque es una desondra Para él Pero cuando la mujer Va a orar O profetizar La mujer debe De cubrirse Por causa De los ángeles Ahora una observación Que muchos me han dicho Pero pastor ¿Cuál es la causa De los ángeles? Ahora una razón ¿Por qué quizás El apóstol Pablo No explica El motivo De la cual La mujer debe De cubrirse Por causa De los ángeles? Es porque en ese tiempo Cuando el apóstol Pablo Asentó esa verdad Él no tuvo que dar Ni explicación A los corintios Porque ellos ya sabían Cuáles eran los motivos En ese entonces Hay que recordar De que Pablo Le escribió A la iglesia De ese tiempo Él no esperaba De que sus cartas Iban a Iban a expanderse El tiempo Que ahora estamos viviendo Si me hago entender Aunque no sabemos Cuáles son los motivos Pero si sabemos Que es por causa De los ángeles En otras palabras Pablo sabía muy bien Que los corintios No necesitaban Ninguna explicación Porque ellos sabían En ese entonces Por qué se tenían Que cubrir Ahora hay documentos También Históricos Donde En la ciudad De corintios Cuando esta práctica Se estaba dando Aún las doncellas Ya conmigo Las doncellas Los adolescentes Las niñas No casadas También practicaban El velo Ya era algo Que ellos habían Inculcado A través de las enseñanzas Del apóstol Pablo Pero bueno No vengo para Predicar o enseñar Sobre este punto Sino Lo que quiero yo Llamar su atención Es que Había una estructura En la cual Ellos aplicaron En la cual Ellos se alinearon Y hoy en esta noche Tenemos que entender De que Hay un esquema Que tú y yo Debemos de alinearnos Cuando estamos dentro El cuerpo De Cristo Si me hago entender Entonces Leamos una vez Verso 3 Porque quiero Que sepáis Que la cabeza De todo hombre Es Cristo Y la cabeza De la mujer Es el hombre Y la cabeza De Cristo Es Dios Aquí vemos nosotros La plataforma Ya vemos nosotros El rango Que el apóstol Pablo Asienta Hacia la audiencia De este tiempo Ahora ¿Por qué le hablo esto? Porque En medio de La estructura Y si se aplica La obediencia Hay bendición Ya conmigo El obedecer a Dios El obedecer Sus decretos El obedecer Sus mandamientos Me trae a mí Bendición Acabamos de escuchar Uno de los vasos Proféticos Que dijo Una clave Muy importante De que Debemos de obedecer O que la obediencia Trae beneficios Para nosotros En nuestra relación Con Cristo Entonces Diga conmigo En esta noche Me conviene Obedecer Me conviene Alinearme Y me conviene Reconocer Quienes son Las autoridades Conmigo Por ejemplo Otro ejemplo Antes de entrar A este punto Ante los ojos Del Señor Si hay un ciudadano Una persona Común y corriente Como usted y yo Y se le pone a la par Un policía Cristiano Yo quiero decir Lo siguiente Ante los ojos Del Señor ¿Los ama igual? ¿O no? ¿Verdad que no hay Ninguna diferencia Entre alguien Que funciona Como policía Y alguien Que es quizás Un ciudadano Un residente De su comunidad Ante los ojos Del Señor? ¿Verdad que son Iguales En igualdad Sobre el amor Del Señor? Pero La función Es distinto Implicando que La policía Tiene autoridad Sobre ese ciudadano Entonces ese ciudadano Tiene que Subllegarse Someterse Bajo las autoridades De lo que Dios Ha establecido Eso lo encontramos En Romanos Capítulo 12 Usted lo puede leer Cuando tenga el tiempo Pero mi punto es Hay que someternos A nuestras autoridades Vean conmigo Someternos A nuestras delegaciones A nuestras autoridades Escuchen lo siguiente La división Ha sido uno De los enemigos Más contundentes Y alteradores Que la iglesia Ha enfrentado En un tema Es un tema común Bastante sensible Y doloroso Porque A muchos ministros O pastores Lo han experimentado Este tema Es desarrollado Con la finalidad De conocer Cómo inicia Quienes las llevan A cabo Características comunes Y lo más importante El cómo prevenirlas Y contrarrestarlas Ahora Regresemos Al libro de números En el libro de números Nosotros vemos que Dios puso Puso una cabeza Dios puso Un esquema Una estructura Para el pueblo De Israel En ese entonces Usted sabe El repertorio De la historia Dios llama A Moisés Llama a Arón Como el La portavoz De Moisés El mediador De Entre Moisés Y la congregación Y vemos en la historia De repente En el capítulo 16 Acompáñenme Capítulo 16 Vemos en la historia Cómo el pueblo Del Señor Comienzan a Titubear Comienzan a Cuestionar Comienzan a A poner En En cuestión La Legitimidad De Moisés Y lo que Dios Le había establecido Capítulo 16 Verso 1 Cuando lo tenga Diga Amén Dice lo siguiente Aquí hablamos Sobre la rebelión De Coré Y se reveló Coré Que Pertenece A la tribu De Levi Y se le pegaron Otros dos Que se llama Datán Y Abirán Que eran Parte De la tribu De Rubén Tiene conmigo La tribu De Rubén Y verso 2 Y se alzaron Contra Moisés Junto con Algunos De los hijos De Israel 250 Jefes De la congregación Escogidos En la asamblea Hombres De renombres Las Américas Dice hombres De renombres Pero me gusta Mucho como dice La pechita Que es Una versión Que yo recomiendo Que lo tengan Si no lo tiene Agárrenlo Por favor Pero la pechita Dice que eran Hombres Eran Hombres Con una Reputación Pero excelente Hombres Con un Prestigio Dentro De la tribu Dentro De todo Israel Hombres Bien Reconocidos Hombres Que quizás No buscaron La fama Pero se Les dio La fama Porque eran Hombres Influyentes En su Tiempo Pero vemos En la historia No quiero Yo Leer todos Los versículos Pero vemos En la historia Como de repente Se levanta Una Conspiración Una Conspiración Vemos Vemos Coré Con Datán Y Abiram De repente Platican Entre ellos Y dicen Oye Acaso Solo Moisés Es el Único Conarón De poder Acceder Al arca Del testimonio Acaso Son ellos Los únicos Que pueden Administrar La presencia Del Señor Acaso No Acaso No son Todos Santos Ya que Formamos Parte Del pueblo De Israel Ya que Somos Parte De la Descendencia De Abraham O los Lomos De Abraham Y se Levanta La Conspiración Y Coré Va Y se Afrenta Con Moisés El delegado El escogido Del Señor Y Quiero ver Rápidamente Con usted La La Astucia De este De este Hombre Vea lo que dice Versículo 3 Y se Juntaron Contra Moisés Y Aarón Y le Dijeron Basta Ya De Vosotros Porque Toda La Congregación Todos Ellos Son Santos Y El Señor Está En Medio De Ellos Porque Entonces Os Levantáis Por Encima De La Asamblea Del Señor Hay Un Hay Un Comentario Que Dice Lo Siguiente Escuchen Bien Coré Da La Impresión De Que Él Cree De Que Él Cree En El Sacerdocio De Todos Los Israelitas Pero Moisés Entendió Que La Queja Era Un Ataque Directo Contra Aarón Porque Coré Quería Tener 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 Mismos Derechos Sacerdotales Que Aarón Cuando Pienso En Coré Y Sus Dos Compañeros Pienso Como Estos Hombres Querían Codiciar El Sacerdocio Querían Codiciar El Poder Querían De Una Manera Adquirir Una Credibilidad Un Reconocimiento Entre Todo Israel Y Lo Primero Que Ellos Hacen Es Ir Al Apoyo Del Pueblo Un Populist Como Se dice Populist En Español Un Populista ¿Verdad? Creo Que Se dice Así Es Alguien Que Quiere Ganarse El Corazón De La Gente Y Comienza A Decir Lo Contrario O Comienza A Cuestionar La Gente Sobre La Legitimidad De Lo Que Dios Originalmente Ha Establecido Entonces Coré Con Su Astucia Comienza A Ganarse El Corazón De La Gente Comienza A Tener Reuniones Entre Ellos Mismos Reuniones Ocultas En la Cual A Dios Le Desagradó De Tal Manera ¿Por qué Les hablo Yo De Eso? Porque El Mundo Espiritual Es Real El Mundo Espiritual Tiene Una Estructura El Mundo Espiritual Tiene Ya Un Esquema El Mundo Espiritual Hay Que Discernir Correctamente Pedir La Guianza Del Espíritu Santo Y Que Nos Mantenga Alineado Al Propósito De Él Sobre Ese Fundamento De Repente Se Levanta La Discordia Presenta Las Varas Pero Me Llamó La Atención De Algo Más Que Correa Con Sus Compañeros Eran Fueron Capaces De Cautivar A 250 Hombres Vean Conmigo 250 Eso Es un Número Grande Ese Es un Número Ya Donde Uno Puede Influir Donde Uno Puede Adquirir Ritmo Adquirir Un Mover Que Puede Funcionar Para bien O para mal Pero Escuchen Lo Siguiente Lo Que Quiero Yo Tocar Con Ustedes En En El Ejército De Roma Un Centurión Era Reconocido Si Bajo El Mano De Él Tenía 100 Soldados Vean Conmigo 100 Soldados Pero Veo La Palabra También Y Veo Un Comentario Tan Hermoso Sobre El Perfil De Absalón Vean Conmigo Absalón Otro Que Levantó Otra Conspiración Alguien Que Quiso Codiciar El Poder O Usurpar El Poder De Su Padre Rápidamente Vaya Conmigo A Segunda De Samuel Capítulo 15 Verso 1 Al 6 Cuando Lo Tenga Diga Amén Así Como Corre Con Sus Compañeros Quisieron Usurpar La Autoridad De Moisés Vemos También Absalón Que Muestra Unas Una Semejanza Paralela Como Corre Segunda De Samuel Capítulo 15 Verso 1 Adelante Lo Tiene Dice Aconteció Después De Esto Que Absalón Se Hizo De Carros Y Caballos Y Se Encuentra Hombres Que Corriesen Delante De Él Y Se Levantaba Absalón De Mañana Y Se Ponía A Un Lado Del Camino Junto La Puerta Y A Cualquiera Que Tenía Pleito Y Venía Al Rey A Juicio Absalón Le Llamaba Y Le Decía De Que Ciudad Eres Y Él Respondió Tu Siervo Es De Una De Las Tribus De Israel Y Vea La Astucia De Absalón Absalón Le Decía Mira Tus Palabras Son Buenas Y Justas Mas No Tienes Quien Te Oiga De Parte De De Rey En Otras Palabras Está Presentando Su Dando Su Atención Exclusiva A Este Hombre Pero Vea Lo Siguiente Versículo 5 Y Acontecía Que Cuando Alguno Se Acercaba Para Inclinarse A Él Absalón Extendía La Mano Y Lo Tomaba Y Lo Besaba De Esta Manera Hacía Con Todos Los Israelitas Que Venían Al Rey A Juicio Y Así Robaba Absalón El Corazón De Los Israelitas Pero Había Algunos Puntos Tan Interesantes De Absalón Absalón Su Nombre Significa Padre De Paz En Otras Palabras Absalón Era Alguien Amigable Un Cuate Alguien Que Se Presentaba Con Un Traje De Amor De Bondad Un Traje De Un Buen Samaritano Pero Detrás De Ese Traje Tenía Otras Intenciones De A Conmigo Aquí No Existe Ningún Absalón Pero Hay Absalones Que Quieren Ellos Ganarse El Favor De La Gente Pero Se Presenta De Una Manera Amigable Una Manera Que Te Dice Mira Vamos A Vamos A comer Vamos A tal Lugar Vamos A Echarnos Una Película Vamos Echarnos Unos Tacos Pero De Donde Salió Esa Actitud Si Antes Tú No Eras Así Y Ahora Y Ahora Te Aquí No Ninguno Pero Ve Esto Era Amigable Amoroso Le daba La Atención La Gente Pero Con Con Motivos No Adecuados Conforme Al Propósito De Dios Pero Dice Lo Siguiente Si Hizo O Levantó 50 Hombres Que Podemos Decir Que Eran Sus Guarda Espaldas De Acuerdo Al Comentario Del Contexto Cultural De La Biblia Quizás Usted Lo Tiene O No Pero Ve Esto Poseer Carros Caballos Y 50 Hombres Que Coran Contigo Era Considerado Aquel Que Pudo Adquirir A esos 50 Hombres Era Reconocido Como Un Rey O Un Capitán En otras Palabras Si Usted Es Capaz De De Influir A 50 Personas Con Usted Que Lo Sigan Usted Es Considerado Bajo La Autonomía De Ellos Como Un Capitán Al Lado Están Conmigo Y Lo Chistoso De Esto Es Que Si Regresamos A La Vida De Corre Corre No Pudo Corre No Adquirió 50 Hombres Adquirió 250 Hombres Ahora Visualice Por Un Segundo 250 Hombres Ya Es Un Golpe De Estado Ya Es Un Desquilibrio En La Estructura O En El Mando Que Dios Le Había Dado A Moisés 250 250 Hombres Ya Se Vían Inclinado Al Corazón De Corre Y 250 Hombres Querían Usurpar Y Sacar Del Liderazgo A Moisés Y Moisés Se enfureció De Tal Manera Que Dice La Historia Rápidamente Va Conmigo De Nuevo A Números 16 Moisés Se Enfureció Que Dijeron Bueno Saquen Saquen Sus Incensarios Dice La Escritura Que Los 250 Hombres Sacaron Sus Incensarios Y Moisés Dijo Bueno Vamos A Encenderlos Y Vamos A Ver A Cual Dios Va Acudir Vamos A Ver El Día Siguiente A Cual Dios Va A Respaldar A Cual Dios Se Va Dar Cuenta Y La Soledad Relata Que El Día Siguiente Desciende La Presencia Del Señor De Conmigo Desciende La Presencia Del Verso Verso 17 Cada Uno De Vosotros Tome Su Incensario Y Ponga Inciencio En Él Y Cada Uno De Vosotros Traiga Su Incencio Delante Del Señor Que Era 250 Incensario Y Cada Uno Tomó Su Incensario Y Vea Lo Siguiente Esto Es Maravilloso Verso 26 Cuando Lo Tenga Dígame Desciende El Señor Y El Señor Responde A Moisés Verso 23 Entonces Respondió El Señor A Moisés Diciendo Habla La Congregación Y Diles Alejaos De Los alrededores De De Las Tiendas De Corea Datán Y Abiram Me Llama La Atención Lo Siguiente De Que Habían 255 Bueno 256 Incluyendo Moisés Dentro Y Dios Ni Peló A Los Otros 255 Dios Se Inclinó Al Incienso De Moisés Imagínense Dios Llega Moisés Y Dice Oye Y Estos Que Están Haciendo Porque Porque Están Ejerciendo Un Sacerdocio Que No Les Corresponde En Primer Lugar Coré Era Descendiente De Levi Era Descendiente De Levi Pero Coré No Se Aplicó O No Se No Se Ubicó En La Función En La Cual Él Fue Llamado Dentro La Tribu De Levi Sino Él Quería Más Quería Codiciar Más Quería La Misma Igualdad Que Moisés Si Están Conmigo Y De Repente Dios Llama La Atención A Moisés Y Dios Dice Me Ha Me Ha Indignado Esta Actitud De Estos Hombres Estos Hombres Han Levantado Una Conspiración Contra Ti Estos Hombres Quieren Exurpar A Quien Yo Llamé A Quien Yo Elegí Y Dice Verso 28 Y Moisés Dijo En Esto Conoceráis Que El Señor Me Ha Enviado Para Hacer Todas Estas Obras Y Que No Es Iniciativa Milla En Otras Palabras Escuchen Bien El Que Quiere El Sacerdocio Dios No Se Lo Da Y Los Que No Quieren El Sacerdocio Dios Se Lo Da Nunca Ha Visto Eso Que Cuando Alguien Quiere Algo De tal Manera A veces Dios No Se Lo Concede Y El Que No Lo Desea El Que No Lo Codicea Y El Que Ni Lo Pensó A Dios Se Lo Da Otras Palabras Moisés Diciendo Oye Coré Si Dios Me Llamó Pero Pero Al principio De Todo Esto Yo No Estaba Inclinado A Este Tipo De Sacerdocio Yo No Quería Tomar Las Riendas De Este Sacerdocio Solo Puedo Imaginarme Las Conversaciones Con Coré Que Le Decía Mira Coré Yo Estuve 40 Años En Egipcio Yo Estaba Contento En Egipcio De Repente Dios Me Sacó De Ahí Y Tuve Otros 40 Años En El Desierto Apacentando Las Ovejas De Mi De Mi Suegro Y De Repente Sin Querer Tuve Esa Epifamilla Vi Esa Salsa Ardiente En Esta Temporada Imagínese Dialogando Y Repito De Nuevo Moisés Dijo En Esto Conoceréis Que El Señor Me Ha Enviado Para Hacer Todas Estas Obras Y Que No Es Iniciativa Mía Verso 31 Ahora Vea El Acontecedente O Las Consecuencias Cuando Alguien Quiere Usurpar Un Puesto Que No Le Corresponde Y Aconteció Que Cuando Terminó De Hablar Todas Estas Palabras La Tierra De Abajo Se Partió Se Los Trago A Todos Verso 35 Salió También Fuego Del Señor Y Consumió A Los 250 Hombres Que Ofrecían El Incencio Mi Estimado Hermano Ten Cuidado Con Quienes Te Estás Relacionando Porque Si Las Juntas Es Para Levantar Una Conspiración Tú Mismo Te Vas A Quemar Tú Mismo Vas A Buscar Tu Destrucción Ten Cuidado De Las Cosas Que Vienen A Tus Oídos Ten Cuidado De No Ser Cómplice De La Murmuración Ten Cuidado De No Ser Cómplice De Los Ataques A Esta Casa Sacerdotal Ahora Tampoco Voy a decir Que Va a Descender Fuego Y Que Dios Los Va A Consumir En Estos Tiempos No Pero Dios Si Castiga Dios Si Corrige Dios Si Hiere A Todos Aquellos Que Se Van Desalineando No Seamos Cómplices De Las Murmuraciones O De Las Juntas Que No Conviene De Pues De Ir Escuchado En El Pasado No Se Si Se Ha Pasado Últimamente Pero Usted Sabe Que En Esta Casa Se Trabajan Los Discipulados Cada Lunes Hay Discipulados Y Han Habido Historias O Testimonios Donde Hay Algunos Creo Que Ya No Estamos Hablando Más De Diez Años Atrás Que Hay De Aquellos Que Ya Piensan Que Dentro Discipulados Son El Pastor Piensan Que Dentro Discipulados Son Los Apóstoles Piensan Que Dentro Discipulados Ellos Pueden Ya Usurpar O Alterar La Estructura Del Señor Y Hacer Lo Que Ellos Desean Hacer La Cosa No Es Así Al Ló Están Conmigo Sea Una Junta Sea Una Reunión Si Tú Ves Que Están Hablando Mal De Tu Prójimo Si Están Hablando Mal Del Liderazgo Y Si Están Hablando Mal De Tu Padre De La Fe ¿Por qué Te Estás Relacionando Ahí Con Ellos Puedo Ser Directo Y Honesto Conspiraron Contra Moisés Y Quizás Coré Le Decía Oye Esto No Está Funcionando Moisés Está Tan Ocupado Los Ancianos Ahí Con Moisés Ya Están Con Las Manos Llenas ¿Por qué No Porque No Levantamos Nuestro Propio Sacerdocio Porque Van A Ver Aquellos Que Le Van A Picar El Oído Que Le Van A Picar La Mente Y Uno Puede Y Si Uno No No Está Enraizado En La Buena Enseñanza En La Doctrina Y Aún En Su Propósito Con Dios Cualquier Ola De Engaño Te Puede Desviar Vea Esto Lo Siguiente Regresemos A Absalón Era Amiguero Le Decía Oye Mira Vete Conmigo Tengamos Esta Junta Ya Tengo Ya 50 Hombres Como Guarda Espaldas A mi Defensa Ya Se Creó Como El Pavo Real Absalón Y no Solo Eso Vean Las Características De Absalón Absalón Representa A Personas Que Les Encanta Encontrar Gente Emproblemada Porque Los Emproblemados Son Los Primeros Que Son Víctimas Del Engaño Hello Les Dan Por Su Lado No Solucionan El Problema Pero Si Le Muestran Simpatía Te Entiendo Yo Sé Que El Pastor No Te Tiende Yo Sé Que Tienes Tiempo Congregándote En Llamada Final Y Quizás Nadie Te Ha Pelado Pero Mira Si Te Vienes Acá Aquí Si Te Vamos A Te Vamos A Dar La Atención Exclusiva Un Espíritu De Absalón Ten Cuidado Y No Solo Eso Ofrecen Ayuda Económica Extienden La Mano Lo Envuelven Actuando Como Amigos Hombres Común Y Los Piropean Con Palabras Dulces A tal Punto Que Les Dan Un Ósculo Santo Conocen Algunos De Ustedes Conocen Alguien De Ese Carácter O Soy El Único Aquí Predicando A Mismo De Las Cosas Que Vemos Ahora En día Cincuenta 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 Hombres Siguieron Absalón Vea esto La unidad La unidad La unidad Regular En un ejército Constaba De cincuenta Hombres Esto le daba Absalón Una guardia Personal Así como También El rango De capitán Los hombres Que corren Delante Cumplían La función De anunciar La presencia Del rey O el príncipe Y protegían Su persona Estos Llamaban La atención Y daban Crédito A su Reclamo Como heredero Del rey ¿Están conmigo? Según La de Samuel Capítulo 15 Verso 2 Al 6 Lo siguiente Declara Absalón Busca El favor Del pueblo Absalón Emplea Una estrategia De Descalificación Hacia Su Padre Intentando Minar Su Autoridad Con declaraciones Públicas Acerca De la Corrupción O la Negligencia Gubernamental Absalón Se aprovecha De una Falta De liderazgo De parte De David Escuchen Aún David El dulce Cantó De Israel En su Administración En su Reinado También Tuvo Sus Complicaciones En otras Palabras Mi hermano Estimado En esta Noche Los que Me ven Por las Por las Redes Sociales No Existe La iglesia Perfecta Pero si Existe Una iglesia Imperfecta Con el Perfecto Que se Encuentra Entre Nosotros Dele un Fuerte Aplauso Al Señor Porque hay Algunos Que toman La actitud Me Voy A Ir Porque Te Vas Ah Es Porque Hay Mucha Corrupción Tanta Hipocresía Y no Se Que Pues Bienvenido Al Cuerpo De Cristo Porque Cristo Llegó Para Rescatar Sanar Los Enfermos No A Los Que Ya Están Bien No Existe La Iglesia Perfecta Y no Importa De que Tipo De Cultura O que Idioma Predican La Palabra Todos Somos Vasos De Barro Con Rajaduras Pero Nos Agarramos De Él Sabiendo Que Un Día Seremos Perfeccionados Seremos Desarrollados Y Llegaremos A Cumplir El Propósito Del Señor Pero Absalón Que Buscaba Ganarse El Favor De La Gente Ya Dejen Ese 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 Viejito Por Allá Ese Que Ya No Pone Atención A Su Pueblo Véngase Conmigo La Cosa No Es Así Mi Hermano Hello Esta Predica Es Para Mi Quizás No Para Usted Otro Perfil Vea Esto Otro Hijo Adonías Y Hablamos De Absalón Veamos El Perfil De Adonías Otro Hijo Del Rey David Va Conmigo Primera De Reyes Capítulo Uno Versos Cinco Al Ocho Si Están Conmigo Ya Los Desesperé No Gracias A Dios Entonces Adonías Hijo De Aguit Se Reveló Diciendo Yo Reinaré Y Se Hizo De De Caros Y De Gente De Caballos Y Vea Esto Y De 50 Hombres Vea Conmigo 50 Hombres Que Correcían Delante De Él Y Su Padre Nunca Le había Entristecido En Todos Sus Días Con Decirle Porque Es Así Además Este Era Muy Hermoso Parecer Y Había Nacido Después De Absalón Y Se Había Puesto De Acuerdo Con Joab Y Con El Sacerdote Abiatar Los Cuales Ayudaban A Adonías Pero El Sacerdote Sadoc Joaida Y El Profeta Natán Y Todos Los Grandes De David Rehusaron A Seguir Adonías Vean Lo que Lo que Significa Adonías Adonías Significa Señor Adorador Creen Que Ellos Son Los Que Adonías Representa Aquellos Que Creen Que Pueden Controlar La Presencia De Dios Adonías Significa Controlador Y Hay Algunos Que Piensan De Que Si Yo No Estoy Presente La Presencia Del Señor No Desciende Hay Aquellos Que Exhiben Esa Esa Característica De Adonías Hay Aquellos Que Tienen Las Dos Cosas Son Amigables Como Absalón Como Estás Le Dan La Tención Exclusiva Le Cautivan El Corazón Como Estás Y Hay Aquellos Que Se Creen Como El Hijo De Tarzán Es Que Es Que Yo Soy El Mejor Director De Alabanza Si Yo No Canto La Presencia Del Señor No Desciende Ah Es Que Yo Soy El Mejor Maestro El Mejor Disipulador Soy El Mejor Ujier Soy El Mejor Músico El Mejor Predicador Y Y Yo No Soy Ahí Esos Cultos No Van A Ser Gloriosos Perdón Sácate Arráncate El Espíritu De Absalón Y Adonías Ya Basta De Ser Controlador Hello Están Aquí Si Somos Necesarios Pero Tampoco Indespensibles Indespensables Perdón Dile Conmigo Soy Necesario Pero La Obra Del Señor Va Continuar Con Nosotros O Sin Nosotros Dile A tu Vecino Si Estás A Borde Echémosle Ganas Si No Estás A Borde Pues Que Lástima La Cosa Va Continuar Pero Adonías Significa Controlador Pero Vean Lo Que Significa Aguit Aguit Significa Un Ambiente De Fiesta Un Ambiente De Una Paranda De Querer Sacar La Casa Por La Ventana Como Decimos Reciben Una Formación De Pura Festividad Pero No Hay Disciplina En Ellos Que Lleva Adonías A Revelarse Vea Esto Primera De Reyes 1 6 Y Su Padre Nunca Le Había Entrestecido En Todos Sus Días Con Decirte Por Que Eres Así O Por Que Haces Así Además Este Era Muy Hermoso Parecer Había Nacido Después De Absalón Pero Vea La Falta De Corrección De Su Padre David Sobre Adonías Y Por La Falta De Corrección Hay Cuatro Actitudes Que Adonías Manifiesta Por La Falta De Corrección Primero Es Yo Reinaré De Conmigo Yo Reinaré Es Un Deseo Desmedido De Querer Establecer Su Voluntad Tener Reconocimiento Y Enseñorarse De Conmigo Aquí No Hay Ninguno Pero Conocemos Algunos Que Quieren Reinar Conocemos Algunos Que Se les Da Una Delegación Digamos Un Privilegio Se les Da Pues Si Una Confianza Y De 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 Cuando Los Motores Comienzan A Arrancar Y Comienzan A Ver Como Las Cosas Están Se Están Dando Y Ya Comienzan A Manifestar El Espíritu de No, no, no Yo soy El que Abrí Brecha Yo soy El que Levantó Eso Espérate Algunos Siembran Otros Cosechan Pero Dios Es el Que Da El Crecimiento Adonías También Se hizo Carros Invierten En su Apariencia Externa Y No En su Formación Interna Claro Era simpático Y guapo Y guapo Me imagino Que era Un tipo Pues Tipo Tipo Calidad Pues Tenía los Nes De David Obviamente Era guapo Pero dentro De él Era un Cascarón Podrido Dentro De él Había Malicia Había Codicia Había La ambición De usurpar A su Padre Conoces Algunos Que la Apariencia Es Maravillosa Pero Lo interno Es Te saca De onda Yo Conozco Algunos Pero Me quedo Callado Tres Consiguió Gente Para Amontar Los caballos En otras Palabras Vea esta actitud De la gente De los que Llevan el Espíritu De Adonías Se rodean Con ministros Que los Respalden Antes Antes De su Levantamiento Unas Palabras Se rodean De ministros Consiervos Que los Que los Respaldan Para poder Dar el golpe De estado En otras Palabras Hay de aquellos Que van a Buscar En otros Campos Adquieren La credibilidad De otros Consiervos Para justificar Algo que no Viene de Dios Están callados Todos ¿Verdad? Esta predica Quizás no es Para usted Pero es Para mí Quizás Y por último 50 hombres Adonías Pudo Alquerir A su Favor Antes De Revelarse Visitan A la Gente De la Iglesia Con Argumentos Como La Iglesia Está Estancada No Crecemos Ya La Palabra No Es Igual Ya El Malo Voto Ya No Está Llegando Faltó El Día De Hoy Ahora ¿Qué Pasa? Lo Hacen Para Hacerse O Para Levantar Una Milicia Que Respalde El Acto De Iniciar Otra Iglesia Con El Rango De Capital Están Conmigo Aquí No Hay Ninguno Me Quedan 15 Minutos Ya Vamos A Terminar Me Quedan 15 Minutos Pero Ve Esto Esto Si Es Impresionante ¿Cómo Identificar A los Que Causan División ¿Estás Ready For This? ¿Cómo Identificar A un Absalón O una Adonías O un Judas En Números 26 9 Dice Lo Siguiente Y Los Hijos De Eliab Nemuel Detad Y Abiram Estos Fueron De Los Estos Fueron Los Del Consejo De La Congregación Que Se Revelaron Contra Moisés Y Aarón Con El Grupo De Coré Cuando Se Revelaron Contra Jehová Primer Punto Un Coré Un Absalón O un Detán Como usted Lo Quiere Ver Buscan Puestos Y no Tienen Problema En Asociarse Con Aquellos Que Desarriagan Para Ascender Al Liderazgo Y Hacerse De Un Reconocimiento Tengan Cuidado Quienes Son Los Que Se Quieren Acercar Contigo Por Ejemplo Cuando Uno De 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 Que Nunca Había Recibido Desde Años Atrás Ahora Si Me Busca Ahora Si Es Cuate Mío Porque Le Pegué Al Powerball Le Pegué Al California Lottery Que Quera Este Conoce Algunos Hay Un Proveo Dice El Hombre Con Mucha Riqueza Es Amigos De Todos Pero El Hombre Escaso Sin Recursos Hasta Le Sobran Los Dedos Para Contar Cuantos Tiene De Amigos Y Hay Aquellos Que Se Les Van A Acercar Que Quizás Comúnmente Uno Diría Que Extraño ¿Verdad? Porque Exhibe Esta Actitud Porque Exhibe Este Carácter Es Porque Te Quiere Sacar Algo Es Como Yo Recuerdo Un Jovencito Que Me Años Atrás Me Dijo Pastor Me gusta Tal Muchacha Pero La Cosa Es Que La Muchacha Solo Me Busca Cuando Yo Le Cuento Que Tengo Pues Algo Guardado En El Banco Pues Que Estás Haciendo En Esta Relación Es Porque Ya Me Encarine Con Ella Me Gusta Y Si Hemos Ido A A Varios Citos Y Le He Comprado De Todo Pero Cuando No Tengo O Cuando Le Digo Que Ya No Tengo Como Que Se Me Retracta Por Un Mes Y Sal De Allí Hello Si Están Conmigo Otro Punto Hechos 14 1 Al 4 Dice Malos Judíos Que Fueron Incrédulos Incitaron Y Corumpieron Los Ánimos De Los Gentiles Contra Los Hermanos Un Absalón O Un Adonías O Alguien Que Causa División Va Exhibir Lo Siguiente Son Aquellos Que Andan Desanimando A Los Demás Los Que No Creen En La Visión Incitan A Otros Al Desánimo Causan Diferencias Entre Los Hermanos Que Si Han Creído A Lo Predicado Escuchen Bien Yo Tengo Bien Definido Que En Esta Casa Es Una Casa De Paz Y De Prosperidad Esta Casa Tiene Un Pacto De Paz Y De Prosperidad Esta Casa Fue Comisionado A Sonar Alarma En Su Monte Santo Pero Hay Algunos Que No Compartan Esa Visión Hay Algunos Que 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 Creen En El Pacto De Paz Y Prosperidad Y Están Si No No Mira Te Voy A Presentar Otra Visión Te Voy A Presentar Otra Enseñanza Te Voy A Presentar Otra Doctrina Dicen Que Son De Nosotros Actúan Como Nosotros Amigueros Amables Pero Como Dijo Juan En Sus Cartas No Eran De Nosotros Quiero Dar El Beneficio De Pero De Repente Hubo Un Desvío Y Ahora Como Ellos Fueron Engañados Ahora Quieren Engañar A Los Demás Y La Cosa No Es Así Yo Conozco Algunos Que Te Acercas A Ellos Y A Uno Más Antes De Charlar Con Ellos Ya Sientes El Desánimo El Espíritu De Rechazo Ya Sientes Que La Conversación No Va A Ir Bien O Soy El Único Acá Pero Hace Aquellos Cuando Te Acercas Y Comienzas A Hablar Con Ellos Del Amor Del Señor Hay Un Click No Es Algo Que Puedes Tú Pedir Si Se Da Se Da Por Ejemplo Hay Un Hijo De Un Ministro Prominente Y Su Padre Bien Reconocido Que Quiso Buscar Mi Amistad Buscar Mi Relación Me Estamos Hablando En El Tiempo Cuando Estaba Yo Soltero Y Me Llamaba Y Trataba Todos Los Medios Para Para Cultivar Una Amistad Conmigo Pero Mi Espíritu No No Encajaba Con Él No Encajaba Y Le Decía Perdón Yo Sé Que Quieres Buscar Mi Amistad Quieres Buscar Pues No Sé Que Buscas Pero Yo No Siento No Soy Afín Contigo Perdóname Si Tu Padre Es Un Ministro Si Tu Llevamos Muchas Cosas En Comunes En El Ministerio Pero Perdón No No Llevo Esa Afinidad Contigo Si Están Conmigo Romanos 16 17 Mas Os Ruego Hermanos Que Os Fijéis En Los En Los Que Causan Divisiones Y Tropiezos En Contra De La Doctrina Que Vosotros Habéis Aprendido Y Que Os Apartéis De Ellos Porque Los Tales No Sirven Al Señor Nuestro Jesucristo Sino A Sus Vientres Y Con Suaves Palabras Y Bendiciones Engañan Los Corazones De Los Simples Romanos 16 17 Vea Esto El Que Causa División Siempre Se Acompaña De Aquellos Que Distorsionan La Enseñanza Con Su Opinión Usan Como Estrategia El Engañar El Corazón De Los Hombres Con Suaves Palabras Y Bendición En otras Palabras Como Diciendo Yo Siento Esto Yo Pienso Esto Yo Digo Que Etcétera No No Aquí Lo Que Lo Que Más Importa No Es Lo Que Tú Dices Es Que Dice La Palabra Está Alineado A Tu Declaración Is Concurrence With Your Declaration Porque Lo Que Tú Sientes O Lo Que Tú Opinas Si No Está Alineado A La Doctrina Entonces Al Final Del Día Llega A Ser Una Opinión Pero No Una Dogma No Una Acertación Bíblica Si Están Conmigo Ya Voy A Terminar Primera De Corintios 11 17 19 Pero Al Anunciar Esto Que Sigue No Os Alabo Porque No Os Congregáis Para Lo Mejor Sino Para Lo Pior Pues En Primer Lugar Cuando Os Reunís Como Iglesia Oiga Que Hay Entre Vosotros Divisiones En El Parte Lo Creo Porque Es Precioso Que Entre Vosotros Haya Disensiones Para Que Se Hagan Manifiestos Entre Vosotros Los Que Son Aprobados El Que Causa División El Que Causa División Se Congrega Para Criticar Todo Lo Que Se Hace En la Iglesia Pero Nunca Se Apunta Para Hacer La Solución O Mejorar El Servicio Es Que Está Mal Tal Departamento No Sé Por Que Los Servicios Son Tan Extensos Es Que La Manera Como Trabajan Todo Lo Critican Todo Lo Ponen Como De Ah Como Lo Puedo Decir No Hay Palabras Dulces Todo Tiene Su Su Boca Está Tan Embasurada Piensa Que Son La Solución Pero No Actúan No Se Ponen Los Pantalones No Se Amara Viene El Cinturón Y No Se Ponen A Trabajar Pero Bien Fácil Son Para Hablar Ya Conmigo Aquí No Hay Ninguno Pero Conocemos Algunos Ya Voy a Terminar Ya Ya Voy a Terminar Verso 16 Sin Duda Estarán De Acuerdo De Que Yo No Fui Una Carga Para Ustedes Sin Embargo Algunos Dicen Que Lo Que Hice Caer Astutamente En Una Trampa El Que De Vive Jamás Honra Jamás Reconoce Jamás Diezma Jamás Busca Su Cobertura Murmura Murmura Que No Hay Amor En Los Siervos Los Acusa A Sus Espaldas Con Los Hermanos De Usar Estrategias Para Aprovecharse De Sus Bienes Otro Punto Vea Esto Tito 3 8 11 Pero Evita Las Cuestiones Necias Y Genealogías Y Contenciones Y Discusiones Acerca De La Ley El Que Divide Se Aferra Las Cosas De La Ley De Moisés Le Da Más Importancia A Tradiciones Que La Aplicación De Las Escrituras Aprenden A Hacer Buenas Obras Ayudan Para Luego Cobrar El Favor Cuando Se Van Para Que Lo Sigan Cuando Abren Su Iglesia En Vez De Expandir La Iglesia Vigente Del Señor Judas 1 1 11 Ya Ya Seguro Aquí Ya Seguro Ya Voy A Terminar Judas 1 11 Dice Hay De Ellos Porque Han Seguido El Camino De Caín Y Se Lanzaron Por Lucro En El error De Balaam Y Perecieron En La Contradicción De Coré Verso 16 Estos Son Murmuradores Que Andan Según Sus Propios Deseyos Cuya Boca Habla Cosas Infladas Adulando A las Personas Para Sacar Provecho Están Muy callados Todos ¿Verdad? Es que Tengo Tanto Aquí Pero Bueno El Tiempo Es El Peor Enemigo Como Dice ¿Cuál Es mi Punto Ya Para Cerrar Todo Esto En La Obediencia Hay Bendición En La Obediencia Dios Derama Bendición En Esta Casa Reconocemos Quien Dios Puso No Me Puso A Mi No Puso Ni A Liderazgo Puso Al Apóstol Él Es la Cabeza Él Es el Que El Delegado De Este Campo Sacerdotal Y Si Si Usted Cree Con Todo Su Corazón De Que En Este Campo Espiritual Hay Un Pacto De Paz Y Prosperidad Créame Que Lo Va A Ver Créame Que Lo Va A Ver Créame Que Lo Va Experimentar Créame Que Se Va A Beneficiar De Tal Manera En Todo Sentido De La Palabra No Se Juega Con Dios Ya Conmigo Hay Que No Porque Dios Recompensa A Todos Aquellos Conforme Sus Actos En Nuestra Boca Está La Vida O La Muerte Ten Cuidado Lo Que Confiesas Ten Cuidado Lo Que Dices Ten Cuidado Con Quien Te Relacionas Ten Cuidado Como Te Conduces En La Casa Del Señor Alíñate El Propósito De Póngase De Pie Padre Dios He Predicado Tu Palabra Te He Dado Señor He Traído A La Conciencia Que Lo Que Debemos Nosotros No Hacer Y Poner En Orden Señor O En Esta Noche Te Pido Señor Si Hemos De Una Manera Murmurado Si Hemos Hablado Falsamente Si Hemos Actuado Imprudente En Estos Días Te Pido Perdón Jesús Perdona Tu Pueblo Perdón A Nosotros Si No Hemos Sido De Tu Agrado En Estos Días O En Esta Noche Reconocemos Donde Nos Has Puesto Reconocemos Que El Propósito Con Nosotros No Ha Acabado Señor Y Queremos Ser Partícipes Colaboradores De Señor Saca De Nosotros Arranca De Nosotros Toda Cudicia Saca De Nosotros Toda Ambición Inmundo Todo Aquello Que No Aspira A Tu Presencia O En Esta Noche Acudimos A Ti Señor O En Esta Noche Reconocemos Que Tú Eres Nuestra Cabeza Reconocemos También El Sacerdocio De Esta Cabeza El Hombre Que Tú Has Puesto A Nuestro Padre En La Fe Al Apóstol Loto Azurdia Señora Nuestra Pastora Marta Azurdia Bendice Nuestros Padres Bendice Nuestros Pastores Bendice Esta Congregación Padre Aún Más En Esos Tiempos A Ti Sea La Gloria A Ti Sea El Honor La Exaltación Señor Toda La Gloria Es Para Ti Señor Perdónanos Padre De Nuestras Ofensas Perdónanos Señor Si hemos Hablado A Través De Nuestra Ignorancia De Misericordia De Nosotros Levanta Tus Manos Una Vez Más Todos Levantan Tus Manos Dile Señor Jesucristo Me Presento Ante Tu Presencia Padre Que En Estos Días Podamos Alinearnos Alinearnos Señor Estar Al Apogeo De Tu Gloria Poder Bendecir Y No Maldecir Poder Exhortar Y No Desanimar Poder Ser Una Roma Agradable Señor A Todos Aquellos A Nuestro Alrededor Padre Bendice Aún Más Esta Casa Bendice Aún Más A Cada Recipiente Bendice Aún Más A Todos Aquellos Que Forman Que Desempeñan Señor Una Función En Esta Casa Señor Que Tu Presencia Nunca Falte Que Tu Presencia Nunca Falte Señor Que La Gloria Postrera Será Mayor Que La Primera Señor Declaramos Que Este Avivamiento Esta Presencia Esa Real Esa Tuya Se Aumentará En Los Días Venideros Se Aumentará Señor En Cada Familia En Cada Prospecto En Cada Recipiente Señor Que Tu Presencia Llegue Señor A Los Lugares Menos Esperados Bendecimos Tu Nombre Bendecimos Tu Nombre Quisiera Decirle Señor Esta Noche Bendigo El Único Nombre Que Es Digno De Ser Alabado El Único Nombre Que Es Digno De Ser Exaltado Bendecimos Tu Nombre Jesús El Único Nombre Soberano El Único Nombre Señor Grande Todos Juntos Has Puesto En Mí Mol熊 거 Between T T T